El Jol. Hoy es jueves, jueves de cine con nuestro amigo y amigo calvo y de todo, Darby. Y gordo, y gordo. Nuestro amigo gordo. Sí, porque después se casó hoy así. Señor, ustedes no saben que yo pasé los otros días por la Inberry. Me encontré a Néstor ahí en una fritura. ¿Eso es bueno? ¿Qué es Néstor Pueblo? Yo soy supervisor del Estado, de toda la fritura. A ver si el aceite está bueno o está malo. Eso fue donde Pepeto que te encontró. Sí, nuestro amigo Pepeto Chulería, un saludo. También, señora, hay que saludar al Jol. Señores, uno de los artistas más importantes de San Francisco Macorrián. Tú estás diciendo con burla. No, no burla. El Jol es mi amigo, señora. Señores, pero ven acá. Es un talento nuevo. Dime, Darby, ¿qué tú nos traes hoy? Un saludo al Jol. Claro. Señores, vamos con Darby, que hay poco tiempo. Darby, ven. Uno de los pocos artistas que sale muchísimo. ¿Tú vas a hablar de artito o vas a hablar de cine? Porque está ocurriendo hablar de cine, ¿fue? Estás curando la oportunidad de cine. Sí, dale. ¿Qué tiempo me queda? Siete minutos. Para saber los temas que voy a aportar. Siete minutos. ¿Puedes retirarle el retorno a esto? Me molesta un poco. A él le molesta. A él le molesta. A él le retira. 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 Muchachos de los buenos. El único que anda en 2018. El único que ha malógrafo de Tenerói que anda bien montado. Sí, sí. Sin duda. Ah, y Papá Juan. No, es Máster. Perdón. Es sonidista, sonidista, Máster. Es el Papá Juan. Es el muchacho de Máster. Es el muchacho de todo. Bien, señores. Antes de entrar con el tema de Genesis, que no es mío, es de Genesis. Con mío. El irlandés. Esa película que Genesis me metió por Bokinari, como así lo dicen. Pero sí la vimos. Antes de decir que Black Widow salió el primer adelanto, señores. Ya Marvel empezó a bombardear con un nuevo adelanto, un nuevo tráiler. ¿No era Falcon? Viene también, viene Falcon, viene Thor, viene Doctor Strange. Vienen todos, vienen todos. No te desesperes. Entonces, ahí está el nuevo avance. Para lo que se preguntan, Black Widow murió en Game, en la última película de Avengers. ¿Cómo es posible que ella salga ahora viva? Pues déjenme decirles, señores, que esta película trata, después de los acontecimientos de Civil War y antes de Endgame. Ya todo el mundo está claro, Tramoya, claro, ¿verdad? Ella se encuentra fugitiva y tratando de correrle al gobierno para que no sea atrapada y enjaulada, como también podemos ver en Endgame, que tiene que refugiarse en Wakanda. Pero ok, ahí tenemos también nuevos villanos. Para lo que se preguntan, ¿por qué después de una película también tan... Pero es la historia de ella. Sí, una película que se trata de ella en solitario. Ella es la protagonista de esta película. Y por ahí viene la trama. Es parecida como a Soldado del Invierno. Es por ahí que viene. Aquí no veremos a muchos actores. Es posible que Tony Stark tenga un cameo aquí, a pesar de que ya terminó el contrato. Y si lo graban... ¿Y no supuestamente no retornó? Acuérdate que esto es antes de Endgame. Aunque él murió en Endgame, como es antes, hay posibilidad de que él salga. Pero aunque ellos graben con él, no significa que pueda salir en la película. Vamos a ver cómo ellos hacen esos ajustes. Entonces ya tenemos fecha de estreno para ella, que será en mayo del 2020. A medida de que salgan más informaciones acerca de esa película, con gusto aquí se la ventilaremos. Tenemos un villano que es Techmaster y también un nuevo aliado o villano, ya eso lo sabremos después en la película, Red Guardian, que es como si fuera el Capitán América ruso. Que tiene como calvo rojo. Tiene calvo rojo. Sí, sí, exactamente. Ok, ya. Ese mismo. Y bien, señores, ya dejando ese tema ahí, de Black... Señores, disculpen. Los fans pidiendo saludos, señores, disculpen. Los cobradores. El Irlandés, señores. La mejor película del 2019. El Irlandés. El sueño se ha encargado de que yo no la vea. ¿Tú has intentado ver esa película? Sí. Vamos, cuéntame, ¿cómo es tú? ¿Cómo te va? Yo la pongo el teléfono en Netflix, la pongo, entonces duro como 7, 8 segundos y me duermo. O sea, que tú la pones acostado con la barriga y la pones... Y me duermo y yo la pongo ahí, un trípode que tú lo has visto, tengo como 7, 8 trípodes. Escoces dijo que no quiere que vean esa película en teléfono, el director de esa película. Sí. Porque se van a perder la iluminación, todos los detalles de esta película. Ah, no, porque la televisión de mi casa es de la cacúa todavía, no puedo. ¿Dónde quieren ir a la pongo? ¿Hay un adaptador en esto de eso? ¿Tú no vas a adaptar a Genesis a la televisión del antes? Sí, se nos ponen asosados. No, pero ve... Son chinos. Ve dónde es Genesis, ve esa película. Genesis, tú hubo soporte a 3 horas y media más de esa película. Claro, claro. Yo me voy a sentar hoy, como me duerme, siento, o que me vaya de boca. Dura 3 horas y media la película. 3 horas y media. La mejor película del año. Mañana vengo yo con 10 de menos y fue que me fui de vuelta. Entonces, ¿tú no has terminado de ver esta película? No, no, yo empecé viendo. ¿Cómo cuánto episodio lleva tú? ¿Cómo cuántos intentos? Cuando no es que empezó y no pudo verlo. Se lo vivió en la hora. Yo tengo amigos que han hecho 3 intentos y todavía no han podido terminar de verlo. Es que en 3 horas y media hay que ser muy vago. Pero no es por las 3 horas y media, porque la gente aguanta hasta 5 capítulos de una serie. Hay gente que se termina una serie en un día. Ok. Tramoya, ¿sí o no? Hay gente que se termina una serie en un día de 10 capítulos. Lo que pasa es que el irlandés, cuando tú lo comienzas a ver, en un horario que sea nocturno para tú dormirte, es lógico que te va a llegar el sueño. Una película lenta. Ahora, es una película muy lenta porque tienes que pensar mucho. No, no es de pinga. Ahora, cuando tú comienzas a ver la película, en un momento que tú te concentras bien con ella, es difícil dejar de verla porque es que es demasiado buena. Cuando comienza él, se ve que es dura. Déjenme decirle que esta película es una de las mejores. Una de las mejores. Salió hoy en la lista de... Del 2019. Del 2019 ya salió. Para mí es la mejor película. Muchos dicen que es Joker. Tú dices que es Joker, yo no creo. La iluminación, la colorización. Esa actuación de Robert De Niro está impresionante. No, no, no. Yo creo que la de Pacino es la verdadera actuación. Eso está increíble. ¿Cómo que se llama el otro actor? Robert De Niro a duras penas logró mantenerse en pie en esa película. ¿Cómo se llama el otro actor? Me fue el nombre. Joel Petsy. Joel Petsy, en la manera que le hacían las tomas. O sea, en la manera que ese tipo le hacían las tomas. Parecía un tipo de la mafia. Demasiado duro este tipo. No, no. Las películas eran muy duras. Señor, déjenme decirle que Joel Petsy se había retirado de hacer películas. Y yo lo entiendo. A sus 76 años todavía estar bregando con esto. Entonces, a él lo convencieron. Trataron de que él... No, ¿cómo va a ser Tramoya? No, no. Pero yo llegué. Ahora, ¿qué pasó? No. Entonces, dale, dale, dale. Entonces, él no quería volver al cine. Pero por esta película, él volvió. Interpretó a Bufalino. Uno de los gánsteres de esta película. Esta película no es para todo el mundo. Déjenme decirle que esta película no es para todo el mundo. Pero tampoco Joker es para todo el mundo. Claro que sí, Genesis. No, porque Joker es para adulto. No es para adulto. Es una película que tiene una clasificación. Ahora, a lo que me refiero con esta película. Pero déjame darme... Por lo diga que es para todo el mundo. Déjame darme a entender. Esta película del irlandés no es para todo el mundo. Incluso con la popularidad. Dete que piense. Con el director que tiene, Martín Scorsese. Con los tres actores principales. No, espérate. A mí me cortan el aire y peleamos. No, 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 no. Déjame que él termine. Por favor, señores, no me lleven. Déjame que él termine. Con los tres actores principales que tienen. Esta película ha causado una sensación. Pero es por las personas que tienen alrededor de esta película. No por la película. También por la historia que trata. Pero no es, como dice Génesis, que Robert De Niro hizo una interpretación excelente. Excelente, Robert De Niro. Hizo una interpretación normal. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡De Goyan a David!